Música Hola amigos de Youtube, les vengo atrayendo este nuevo video que espero que les guste Y en esta ocasión les vengo atrayendo un tutorial de como hacer abanicos a una mano Super visual y perfecto por si quieres, si estas jugando poker y quieres impresionar a no se a alguna persona y así Queda super bien y tanto para tus movimientos de cardistry Y por si vas empezando es una técnica más simple y muy muy visual Así es que vamos con el tutorial Ok y el tutorial, para empezar con el tutorial para quien se lo pregunte Esta baraja es la baraja virtuoso SS16 que la puedes adquirir en mi tienda de magia en Facebook Que la estaré dejando en la descripción solo para los que quieran saber Bueno vamos con el tutorial de como hacer abanicos a una mano de manera muy 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 visual Así es que para hacerlo simplemente ocupan una baraja que sea air cushion Que es air cushion, por ejemplo barajas que sean tipo bicycle Que tengan como que estos grumitos, no se si se les alcanza a apreciar Que tengan que como grumitos y que deslice Es muy importante que deslice porque esto era mucho más fácil que salgan los abanicos Así es que bueno, una vez teniendo esas características En la baraja, comenzamos en este agarre Tomamos en este agarre, en agarre end Y bueno, tomamos en este agarre end Más o menos contamos la mitad del paquete Haríamos esta pequeña rotación Y lo sostendríamos así como en Stradely Pero a los lados O sea, tendríamos aquí el meñique, el índice Y esos dos dedos aquí, que es el dedo medio Y el dedo anular Y el pulgar acá Y lo mismo en la otra mano Así es que una vez se sujeta la baraja así de esta manera Pasaremos a hacer esta especie de deslizamiento Que es así Sujetamos aquí con el pulgar de esta manera Y iremos arrastrando, arrastrando, arrastrando cartas Hasta que se termine Hacer el abanico Así es que sostendremos aquí Y estiraremos así de esta manera Ok, voy a ponerlo un poquito más detallado Aquí se puede ver Pulgar, dedo meñique Dedo índice Dedo medio Dedo medio y dedo anular aquí Y iríamos estirando así de esta manera Así Más que nada el trabajo lo hacen estos tres dedos Porque van estirando, estirando, estirando Y así Lo que pasa por aquí enfrente es esto Esto es lo que pasa por enfrente Así Y lo que pasa por arriba es esto Así De esta manera Cuando lo haces de manera bastante rápida Se ve súper visual Como que aparecen de la nada Bueno, sujetamos en este agarre Pasamos a este otro Haremos lo mismo pero en esta mano Y Aparecen los abanicos Con la práctica Irán calculando Qué tanta fuerza ponerle Y bueno Cuánta presión también Y por ejemplo Se hacen de la nada Y más que nada Controlen la presión Ya que con eso Harán que sus abanicos Serán más parejos Y serán más bonitos Y bueno Espero que les haya gustado el video ¡Gracias! ¡Gracias!